Estrella de la mañana. María es tradicionalmente llamada estrella de la mañana porque una nueva aurora de la creación comenzó a su aceptación de la llamada de Dios. Sin embargo, también podría ser llamada estrella de la mañana porque, aunque brilla como un brillante lucero en los cielos, permanece en lamento hasta que toda la creación se haya unida bajo su Hijo. Estamos empezando a descubrir el lamento como un proceso. No es algo que pueda cumplirse en un tiempo establecido. Ciertamente no puede ser encajado en los tres días tradicionales que asigna entre una muerte y un funeral. Si actualmente te hayas en lamentación, tómate algún tiempo para adivinar qué lecciones de la vida estás tratando de enseñar tu lamento. Si, por ejemplo, el lamento de la muerte de tu padre quizás esté siendo gentilmente empujado a aprender cómo volver tu propio soporte, sustentador y reconfortador. Siempre hay una lección subyacente en el lamento. Igual que subyaciendo el lamento de María, se encuentra el deseo de que todos sus hijos de Dios se reúnan en un lazo común del amor. Estoy actualmente lamentándome de la pérdida de algo o de alguien importante en mi vida. Me permito a mí mismo todo el tiempo que necesito para lamentarme. Amén.